ni en Jalisco ni en Guanajuato, estamos hablando de ciudades, estamos hablando de las horas de la tarde, de las horas de la noche donde hay familias y donde se vivieron horas de terror con tiendas incendiadas, con coches incendiados, con camiones incendiados en plena calle, en las avenidas. Le acaban de hacer esta pregunta al presidente López Obrador en la mañanera, sobre todo si se había tratado de la detención o del intento de detención de algún mando del cártel Jalisco Nueva Generación, que todos sabemos es el que opera en esa zona del país. Esto respondió. Se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no sólo en Jalisco, sino también en Guanajuato, hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte, y de quemas de vehículos y creo que de oxos. Entonces, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde. Va a haber seguridad en el... Bueno, fueron las palabras del presidente López Obrador, prácticamente en vivo, al hacerle una compañera de la prensa a esta pregunta, si lo que había sucedido ayer en Guanajuato y en Jalisco se debió a la respuesta de un grupo del crimen organizado por la detención de un líder. El grupo del crimen organizado, desde luego, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias por ver el video.